No hay duda que el CrossFit se ha convertido en una disciplina deportiva que está de moda, pero uno de los principales problemas del CrossFit es que es tan exigente como variado y someteremos tanto al pie como a la zapatilla, a tensiones de todo tipo, como soporte de pesos, carreras y en general, a desgastes muy importante. Por eso, vamos a darte algunas indicaciones que te serán de gran ayuda al elegir qué zapatillas CrossFit comprar y cuáles son las mejores marcas del mercado. Como te mencioné anteriormente, para una buena práctica es necesaria unas zapatillas de entrenamiento especializadas que te aporten el agarre, estabilidad, sujeción, dinamismo y versatilidad necesarias para una correcta práctica. Por ese motivo, los fabricantes líderes del sector llevan años diseñando zapatillas específicas para el CrossFit. Zapatillas pensadas no solo para soportar el tute que vas a darles, sino para proteger y potenciar cada tipo de ejercicio. Entendido esto, hay tres grandes factores que debes tener en cuenta. Y el primero es, ¿de qué frecuencia de entrenamiento estamos hablando? Ya que no es lo mismo un uso casual, entrenando uno o dos veces por semana, que un uso intenso, tres a cuatro veces por semanas, o incluso extremo, cinco o más días a la semana. Dependiendo del uso que se le vaya a dar, deberás valorar tanto la resistencia como la durabilidad de la zapatilla. Pero si tienes dudas, puedes preguntarnos sin ningún problema. En CrossFit, hay muchos tipos de clases diferentes, y esto es un factor a tener en cuenta para elegir el calzado perfecto. Sí, es conveniente tener varias zapatillas diferentes, y no solo unas. Y es que no es lo mismo correr, que levantar pesas. Cuando el bot incluye carrera, las mecon por ejemplo, son casi invencibles, pero si las llevas a un bot con una buena carga de ejercicios de halterofilia por ejemplo, no rendirás ni te protegerás igual que si llevas una super red por ejemplo, ya que son más robustas y con un talón elevado que facilita y potencia el levantamiento. Y finalmente, el último factor son tus pies. Dinos qué pie tienes, y te diremos que zapatilla de CrossFit te encajará mejor que a Cenicienta el zapatito de cristal. Esto es un elemento clave, ya que es lo que nos mantiene en contacto con la superficie que pisamos, y si no es la conveniente, la falta de sujeción y firmeza puede resultar incluso peligrosa, como sería el ejemplo de levantar pesas. Y ahora sí, estas son las principales marcas de zapatillas en el mundo del CrossFit, así que empecemos con el puesto número 7. Las Under Armour Tree Base, Raiden 5. Este modelo, es uno de los buques insignia de Under Armour, en lo que a zapatillas de entrenamiento de alta intensidad se refiere. Nos estamos refiriendo a la quinta edición de la línea Tree Base Raiden, un modelo pensado para ofrecer las máximas prestaciones a los amantes del CrossFit. Una silueta de gran calado popular e importancia dentro de la firma, que se reinventa manteniendo su esencia confortable, resistente y estable. Tenemos unos perfiles de 21 milímetros en el antepié, y 23 milímetros en el talón, con el consecuente drap de 2 milímetros, por lo que es una de las zapatillas más planas del mercado, lo cual, es un punto a tener en cuenta a la hora de valorarlas, especialmente para movimientos como sentadillas. Pero en general, hay que valorar si estamos acostumbrados a hacer peso muerto, cargadas, y ejercicios de ese estilo descalzos, o con drap mínimo, porque si no, tendremos que hacer un poco de adaptación. La base de la zapatilla es suficientemente amplia, con 84 milímetros en el talón, y 110 milímetros en el antepié, pero sobre todo, la sensación que transmite, es de mucha estabilidad, especialmente en el medio pie. En el puesto número 6, te presento otras de la misma marca, pero en este caso, son las Project Rock 5. Las Under Armour Project Rock 5, son unas zapatillas de crossfit ideadas y confeccionadas, para ayudarte a superar todos tus límites. Se trata de un modelo de entrenamiento de alta intensidad, avalado por nada más y nada menos, que Dwayne Johnson, la roca. Tiene una silueta con carácter agresivo, y una esencia todoterreno que te permitirá afrontar los entrenamientos más exigentes. Así que en pocas palabras, estas Under Armour Project Rock 5, son unas zapatillas de crossfit perfectas, para todo aquel deportista que busque exprimirse al máximo, en todos sus entrenamientos. Y en el puesto número 5, te traigo a otra zapatilla infaltable para tus entrenamientos de crossfit. Las Nike Zumecon Turbo 2, son unas zapatillas que harán las delicias de los crossfiteros más exigentes e intensivos. La segunda interacción de este modelo, mantiene la premisa de ofrecer un calzado, que destaca por su gran ligereza y reactividad. Será en los saltos, los movimientos explosivos, o en las carreras de alta intensidad donde estas Mecon Turbo 2, se desenvuelvan como pez en el agua. El cambio más significativo de esta zapatilla, es su nueva tecnología, Spuma Zoom, en su media suela, que asegura un tacto más cómodo y agradable, sin que perjudique su gran reactividad. Esto garantiza una gran ligereza, y ayuda para ejecutar con facilidad y efectividad, cualquier ejercicio en tu box. El resto de la estructura se mantiene, pero han sido capaces de diseñar un modelo más atractivo, y a nuestro parecer, más bonito. Y vaya, aún no veo que le hayas dado click al botón suscribirse, de lo contrario, no podrás conocer las próximas actualizaciones de las nuevas zapatillas crossfit. ¿Qué esperas? Dale click. Pero bueno, pasemos ahora al puesto número 4, con la Reebok Nano X3. Una de las zapatillas de entrenamiento indoor, más versátiles y demandadas del mercado, sigue en su línea de evolución para presentar la Reebok Nano X3. En esta tercera versión, la apuesta está centrada en que seas capaz de pasar al siguiente nivel de entrenamiento, con una zapatilla de alto rendimiento. En el mercado actual, son pocas las opciones que destacan por un nivel de versatilidad de categoría premium. Estas Reebok Nano X3 por otro lado, son su máximo exponente, dado que podrás usarlas como zapatillas de crossfit de alto rendimiento para levantar pesas, pero que también te valdrán para tus rutinas de ejercicio indoor, e incluso te servirán para correr. Pero para ese caso, te recomiendo mejor mirar este video. Y ahora pasando ya al puesto número 3, te presento a mis zapatillas favoritas, las Nike Airzone Super Rep 3. Y ya hablamos de una zapatilla de crossfit referente para la práctica del fitness, o entrenamientos HIIT, de la firma estadounidense, que desde su primer lanzamiento, ya se posiciona como una de las grandes favoritas de muchos y muchas. Con diferencias significativas a nivel estético y tecnológico, las Nike Airzone Super Rep 3, llegan más estables y ligeras que nunca, para convertirse en el aliado perfecto de los deportistas exigentes, que buscan maximizar su potencia y rendimiento. Estas Nike's apuestan por el rediseño de una de sus siluetas estrella, para garantizar una estabilidad, ligereza y sujeción superior, en las sesiones de entrenamiento más intensas del gimnasio. Optimizadas para liberar toda tu potencia en cada repetición, y mantener un ritmo alto en cada una de ellas. Tienen un diseño minimalista de la amortiguación en la zona de la media suela, que ofrece una velocidad y ligereza superior a cada zancada, gracias a su volumen inferior que es más fina. Pero si ya quieres algo de más nivel, el puesto número 2 es el ideal para ti. Te presento a las Nike Mecon 8. Las Nike Mecon 8 ya son una realidad, la nueva evolución de unas de las zapatillas enfocadas al entrenamiento de fuerza, como son el levantamiento de pesas, la hipertrofia, y como ámbito estrella, el crossfit. Un modelo que tiene un gran número de adeptos, y que en esta octava edición, trae consigo pequeñas modificaciones, manteniendo la misma esencia que sus versiones anteriores. Los cambios más visibles de estas zapatillas de crossfit, son la modificación del material del upper, y la disminución de la zona del road climb. Y se sigue manteniendo su tecnología, Riat, en su media suela, provocando que la zapatilla sea todo confort para esos entrenamientos y competiciones más exigentes. A su vez, también aporta la reactividad necesaria para transmitir toda la fuerza generada desde las plantas, a los demás segmentos corporales superiores. Y finalmente, el top 1, te presento a la mejor de todas, o al menos en nuestra experiencia. Sí, te hablo de las New Balance Minimus TR. Las New Balance Minimus TR, se actualizan manteniéndose fiel a ese concepto minimalista, y de alto rendimiento, de la saga Minimus. Un modelo que te servirá tanto para todas tus rutinas indoor del gimnasio, ejercicios de alta intensidad, y de levantamiento de pesas incluidos. Y el primer detalle a destacar, lo encontramos en la composición de su media suela. Esta parte de la zapatilla, viene reforzada por un revestimiento de caucho completo, lo que añade mayor grado de amortiguación, pero también es capaz de aumentar el nivel de comodidad, así como asegurar más y mejor sujeción. Y otros dos detalles interesantes de estas zapatillas, es que se presentan en forma de refuerzos. El primero de ellos, el que se coloca en la zona del arco con un elemento de goma, lo que se traduce en más protección, y que el modelo se pueda adaptar sin problemas a los exigentes ejercicios de trepar la cuerda, por dar ejemplos. Y gracias a su corte superior que es más fino, ligero y adaptable, garantizan que este modelo te quede como un guante en los pies. Y bueno, finalmente te dejo la comparativa de precios, para que observes y tengas una comparativa más amplia. Y recuerda, si hay una cosa positiva que tenemos, es que todos nuestros videos son dinámicos y vivos, lo que significa que estás obligado a seguir nuestras actualizaciones, porque iremos actualizando el listado de zapatillas CrossFit, a medida que se vayan conociendo los nuevos lanzamientos de este 2023, y próximamente 2024. Y si aún no conoces cuáles son las mejores zapatillas de running de este 2023, o quieres saber en qué categoría se encuentran tus zapatillas, aquí te dejo un video interesante en donde te mostramos cuáles son las mejores de este año. Así que dale click a ese video, y nos vemos en el... ¡Suscríbete al canal!